Bueno, bueno, muy buenos días tengan todas y todos ustedes mis amigos que estáis conectado aquí a la página del viejito don Dariego voy allí para la casa del señor Dios quien ayer me repotenció la vida después de haber estado afectado por un terrible y nocivo virus vaya que sí que la vi gris pero yo le dije señor todavía no déjame ir a tu casa mañana mañana domingo y claro, gracias a la obra de un buen vecino que me subió un jugo, yo no sé qué tendría ese jugo por ahí como a las 2 de la tarde a los 15 minutos estaba totalmente como voy hoy sano y voy a darle gracias a Dios en este día en que en Colombia honramos a nuestras madres a mí me toca honrar a mi madre celestial y mi madre terrenal que le está haciendo compañía ahora a ella allá en la patria celestial y yo todavía estoy por aquí bueno ahí trato de hacer el esfuerzo pero lo hacemos porque sabemos que lo que hacemos es de bien de un hijo de Dios que va por la vida y que quiere dejar mostrándoles a ustedes el bien no espero sino que suenen las campanas ya sonarán ya llamarán para yo poder ingresar eso sí feliz y contento como siempre yo no sé usted le pregunto usted feliz usted hoy está honrando a su mamita los que la tienen viva o hoy la van a hacer sufrir claro ya los veo por allá en las cantinas hartando y por la noche peleando ya están pintados yo me conozco mi gente ahí me perdonan pero si les digo esto es porque quiero que hagan esto en familia vivan compartan pero en familia eso así protéjase porque está dando muy fuerte es como una variante del enemigo ese que nos atacó en el 2020 bueno yo ya voy llegando un poquito cansadito de la respiración sí pero voy llegando es lo importante amigas y amigos hoy los voy a dejar tranquilitos lo más seguro es que los dejo tranquilos